Como no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin paz. 9 y 37 y es momento de postres, de cosas deliciosas, claro que sí, gracias Bernie por traernos siempre estos suspiros riquísimos de dulces. Saben que me contaron un chismecito. Chisme. Me dijeron que al señor Rivera le encanta la maracuyá. Le encanta, es verdad. Así que yo he traído hoy un passion pie. Claro. Passion pie. Así que. Simplemente mucha pasión a su vida, ¿sabía? Claro, en el trabajo, en su vida, así que yo sé que es un apasionado de la maracuyá. Su vida marital también, todo, todo, con muchas buenas pasiones. Así que ya hemos traído una espectacular receta y vamos a empezar. Tenemos un montón de cosas acá. Tenemos un montón de cosas. Póngase pilas, que estos son los pies más ricos que hay. Tú me vas a ayudar y vamos primeramente a indicar la preparación para la masa. A ver. Mira, para la masa tengo, yo te voy a ir indicando y tú me vas a ayudar a colocar aquí. Yo le voy poniendo. Porque vamos a ir haciendo primero la masa quebrada. Para esto tenemos polvo de hornear. Polvo de hornear, ponemos todo el polvo de hornear. Sí, perfecto. Tenemos harina de almendra. Qué delicioso. Harina de almendra, por si acaso, cualquier cosita, ¿no? Para la gente que se quiere cuidar, que tiene un poquito de gusto por el almendra, ¿no? Harina normal. Harina normal, ¿cuánto hay aquí? En este caso tenemos como casi 200 gramos. Vamos a colocar en este caso de la masa azúcar impalpable que tenemos acá. Excelente, yo le abro. ¿Todo este azúcar o le voy a poner de a poco? Vamos a poner todo el azúcar, porque vamos a hacer una masa quebrada y vas a ver que va a ser sumamente fácil lo que voy a hacer hoy. Muy bien. Sí. Ahí fue. Perfecto, tenemos ahí. Tenemos acá. Y finalmente vamos a poner la margarina. Margarina. Sí. También, ¿toda de una? Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí fue. Te ayudo con una cucharita. Ya se fue, ya se fue. Ah, bueno. Ahí está. Tenga, una bebé. Bebé, pero vea. Funcionó. Perfecto. Lo que vamos a hacer es una masa quebrada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar una yemita de huevo. Ok. Tú sí sabes desclarar, ¿verdad? Más o menos, me da miedo echarle a perder. Ah, bueno, entonces hago yo. Hágale usted, por acaso. Entonces voy a ayudarme de este recipiente, si me ayudas, de este chiquitito. Y yo voy a tirar aquí la clara. Ajá. Sí, vamos a hacerle un huequito. Yo a veces les digo así a mis alumnas, hágale un pequeño huequito. Facilito. A la clara, porque a veces empezamos a ponerle en la mano y hoy hay que tener mucho cuidado con el tema de bioseguridad. Estoy de acuerdo. Listo, así que mire. Y ya está, la yema acá. La clara y la yema, la yema siempre rico. Entonces ahora sí, vamos acá. Vamos a la kitchen. La kitchen aid. La kitchen aid. Pero si usted no tiene la kitchen aid, hágale por favor con esta herramientita que se llama una rasqueta o cornet. Y vamos a darle, aseguramos nuestra kitchen. Y ahí va. Y le vamos a mezclar aproximadamente por un minuto. Esta masa va a servir para la base del pie. Para la base del pie. Para la base del pie. Claro que sí, tenemos harina de almendra, harina normal, yema de huevo, azúcar impalpable y en este caso le hemos puesto un poquitito de polvo de hornear. Perfecto. No va leche, no va ningún líquido. Nada, yo estoy viendo. Así que vamos a ponerle un poquito. Unos poquitos, ¿no? Vamos entonces ahora haciendo con la pulpa de maracu. Ya voy a ayudarme de una espatulita. Aproximadamente aquí tenemos alrededor de 225 gramos de pulpa. ¿Sí? En taza sería una taza. Una tacita y un poquito menos. No necesitamos, ¿no? ¿Sí? Me voy a ayudar. Solamente para aromatizar. Para aromatizar. No mucho, porque luego se nos va a... Y usted le va a volver a poner en la batidora unos 30 segunditos más, nada más. 30 segunditos más. ¿Sí? Cerramos esto acá. ¿Qué vamos a hacer, mi querido? Ahí está. Ahí está. Vamos a mandar esta pulpa o este jugo de maracuyá, ¿sabes dónde vamos a poner? En el microondas. Ah, muy bien. Le vamos a poner por 35 segundos en el microondas. 35 segundos. O sea, fíjese lo delicioso que va a ser este, ¿no? Y rapidísimo. Rapidísimo. Ponemos, cerramos. Vamos. Solo tiene maracuyá, nada más, nada más. Algo de mantequilla no tenía nada. Solo maracuyá y aquí. Vamos a hacer el toquecito del sabor, ¿sabes? Muy bien. Mira, vamos a mezclar estas dos yemas y una clara aquí. Ya. Vamos a mezclar después nuestra maicena, porque estos dos, para que tenga idea, estos dos son coagulantes. Ya. Y este es mi medio conductor. Ok. Entonces, como vamos a hacer una pastelera o una crema ligera de maracuyá en el microondas. Mira esto, ya está. Ya está. Fantástico. Entonces, fíjese que vamos a utilizar. Entonces, mire, mi querido Arthur, va a mezclarme esto y luego va a mezclarme esto. ¿Con qué se va a ayudar usted? Dos yemas y una clara, ¿no? Y una clara. Y le voy a ayudar con una cosa tan simple como es un cubiertito. Un tenedorcito de plástico. Sí, súper, súper fácil. Hoy no nos vamos a complicar, ¿sabes? Vamos a trabajar súper rápido, súper fácil para que nuestro señor... Rivera. ...Freddy pueda comer su passion pad. Nuestro jefe. Aquí están ya, ¿no? Sí, ahí ya están. ¿Le pongo todo de una? Le pone todo y va mezclando, ¿sí? Y esto es lo que yo me voy a ayudar aquí para que usted me pueda pasar esa preparación acá. Ok, es como que está haciendo un huevo revuelto, vea. Hasta ahora va fácil la cosa, ¿ah? Hasta ahora va fácil la cosa. Hasta ahora va fácil. El señor... Oye, qué rico huele esto. Señor Freddy, por ahí también me contaron que Melina quería hacer esta travesura para su novio. ¿Será? Yo, la verdad. Tiene lo que tiene es pretendientes, ¿ah? Así. Te digo que hoy vinieron a dejar carpeta literalmente hablando. En vivo y en directo, sí. Pero le digo que está bien entretenida. Bien entretenida. No les... Yo siempre les he dicho que les pongan una cámara, pero no me hacen caso. Ahí van. Bien, vamos acá entonces. Voy a quitarles por acá. Usted me va... Fíjese que esto hemos calentado en nuestro microondas aproximadamente por 30, 35 segundos la pulpa de maracuyá, el aroma que sale. Y ahora vamos a agregar la preparación que está haciendo aquí. Le pongo ya. De maicena, azúcar y huevos. Acá. Ahí le va. ¿Todo de una? Todo de una. Ahí va. Perfecto. ¿Vio que es fácil? Vea esa mesa. Yo le digo algo. Hay mucha gente que el microondas le tiene solo para calentar la sopita, el café. Se puede hacer un montón de cosas. Pero en el microondas le cuento que teniendo un debido y adecuado uso y teniendo obviamente su protección y todo eso, va a tener unos resultados espectaculares. Todo eso yo le enseño en CAPEX, pues mi señor Rivera. Y ya le voy a conversar un secreto. Ah, mire usted, así me da cuenta que todo es tan fácil. Esta preparación, él a Arthur se va a encargar de mandar de minuto en minuto. Va a poner en el micro un minuto, saca, lo bate, otro minuto, saca, lo bate y va a ver lo que sale. Perfecto. Hasta eso, cuéntenos, ¿qué es eso? Bueno. Ahí tienes tú un post, un pastel. ¿Qué es esa vaina? Mira qué maravilla, mi querido. Quiero compartirle a mi jefecito para que se dé cuenta. Y yo aquí lo que tengo es una Magic Sea Cake. Magic Sea Cake. Mire, ¿qué le parece? Es una playa, ¿no? Es un producto espectacular que lo estamos ahora promocionando. Mire todo lo que tiene. Es como una playa con un arrecife. Y este es el curso que vamos a sacarlo a partir del mes de julio. Oiga, qué lindo. Sí, ahí tiene, pues, como usted ve, ¿no? Arrecifes, tiene estrellitas de mar, corrales. Vamos a enseñarle a hacer el coral. Vamos a enseñarle a hacer una mousse. Un delicioso, así que, bueno. O sea, hay un montón de técnicas de ahí, ¿ah? Sí, y quien desee, por favor, ahí están los números de teléfono en la pantalla para que nos puedan llamar y nosotros les proporcionamos más información. Fantástico. A ver, ¿cómo le va a usted? Ya mismo vamos acá al primer minuto. Perfecto. Después de esto saco, le sigo batiendo y luego le meto otro minuto, ¿no? Exacto. Aquí tiene su elemento principal que va a ser su mega batidor. Le voy a llevar aquí para que no se le ensucie. Estoy acá, tranquila. Y hasta tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar mi deliciosa masa. Mire. Ok. Esta masa es espectacular. Es una masa dulcesona, ¿no? Yo diría, yo diría que para mí es una de las cosas más fáciles en la repostería porque no nos demoramos mucho. Si usted no tiene, nuevamente vuelvo a repetir, si usted no tiene esta batidora, lo puede hacer a mano, pero ahí sí manda frío, ¿no? Manda frío. Ok. Así que bueno, yo ahora voy a ayudarme a estirar en la mesa. Recuerden que la mesa tiene que estar previamente limpia. Voy a espolvorear un poquito de harina porque si no el señor Rivera me habla que ensucio mucho. Sí, no vale. Entonces, no vale, no vale. Aquí solamente le hago este batido y le meto ya otro. Acá paga mi querido Artur para que la gente vaya viendo cómo se va haciendo. Vea esa belleza. Yo le saqué del micro y estaba así como condensado. Luego le empecé a batir. Vamos a otro minuto. Aproximadamente de dos a tres minutos se nos va a demorar la cocción. Qué bien. Vamos a otro minuto. Gran combinación. Súper chévere, súper fácil porque mira, ahora va a sacar a Artur la crema de maracuja. Los diez últimos segundos le voy a poner, ¿ya? La crema ligera. Yo me he ayudado de este tapetito que es un silpat, ¿sí? Ya. Le he estirado espolvoreándole un poco de harina y ahora pues vamos a colocarlo acá, ¿no? Sumamente fácil, nada difícil. Muy bien. Si usted no tiene esta herramienta que estoy usando yo, pues puede utilizar papel encerado. Ya. Sí, un papel de plástico film. Ajá. Sí. Y con eso está. Y con esto estamos, ¿sí? Muy bien. Yo aquí le voy a ir cortando. Mire usted cómo va quedando. Y mírale la crema. A mí me encantaría que le vea la textura de la crema que el señor Rivera ha pedido tanto. Mire, mire. Mire esa textura. Y si es que me gustaría que la pruebes porque el aroma que tenemos aquí es espectacular. Es espectacular. Vea, yo traje mi cucharita y vamos. Súper fácil, hemos primero calentado la pulpa de maracuyá. Recuerde que si a usted le gusta la pulpa más concentrada, pues póngale solo jugo, ¿sí? Y si es que a usted le gusta, pues un poquito más ligera, le puede agregar un poquito de agua. Yo en este caso. Está deliciosa. Pues le agregué directamente la pulpa. Deliciosa. Y como esto es así. Vea. ¡Pum! Ya teníamos. Ya, el que está listo. A mí está calientito. Claro, el que está listo. Dejame decirle. Una vez que tenemos eso, Bernie, esto les recuerdo rápidamente. Otra vez fue un minuto en el micro, luego usted batía. Otro minuto en el micro, usted batía. Perfecto. Y así alrededor de cuatro minutos. Ajá. Y bueno, hasta que el señor Rivera nos haga esto, porque yo tengo que enfriar. Vamos a explicar el merengue ciso, que es sumamente fácil, mi querido. Mira, tengo agua caliente. Perfecto. Vamos a agregar el azúcar y las claras. Mira. Muy bien. ¿Cuántas claras pusimos ahí? En este caso son tres claras y 200 gramos de azúcar. Muy bien. Y esto lo vas a empezar primero a mezclar con la batidora. ¿Con esta de aquí? Sí, con este. Ok. Hasta que tú veas que se vaya disolviendo y blanquea un poquito nada más, porque luego le damos un batido rapidito. Ah, ya. Mire usted. ¿Cómo se llama el merengue suizo? Merengue suizo. Merengue, merengue, merengue suizo. ¿Por qué hacemos esta preparación? Merengue, merengue suizo. Merengue suizo es súper importante para matar salmonella, mi querido Artur. Si merengue, no merengue. Si merengue, no merengue. Ahí está. Bueno, hasta que mi querido Artur vaya haciendo, yo voy a ir ya llenando nuestra deliciosa passion pie. O sea, lo que está ahí, usted ya tiene acá. Claro, yo le pongo esto, le voy a poner un plástico film, le mando al frío por una hora y ya me queda en esta textura. Ah, ya ve, póngase pilas. Y acá simplemente voy a poner en mi manguita, ya tengo recortada mi tartita y vamos a ir haciendo, pues... Mira este. Esta sin merengue, no merengue. Pues sí, yo creo que... Yo creo que sí es merengue. No merengue, sí me... Bueno, vea, vea. Vamos a dejarle todo delicioso. Y me parece que ahí está mi señor barriga. ¿Cómo me doy cuenta? Perdón, yo hago así, ¿no? Ahora estoy con guantes. Mire. Ajá, perfecto. Sí, cuando ya se estira, usted retira del fuego y ahora sí, batido. Ahora sí, batido con batidora. Tiene que hacerle un batido, pues, bien, bien, bien. Este es veloz, ¿no? Sí, ahora hicimos baño María. Recuerde que eso es súper importante. Y ahora, pues, simplemente a mi tartita. Estás conectado, ¿ah? Déjame un... Ah, estás conectado por el micro, ¿verdad? No se preocupe. Bueno, ya está eso, mire. Voy, estoy estirando ya mi crema de maracuyá. Hay gente que le encanta. Yo ahora voy a colocarle una jalea de maracuyá, que ya van a ver cómo lo hice. Sí, simplemente, pues, yo tengo aquí con las pepitas de la maracuyá, ¿sí? He colocado un poquito de mermelada de maracuyá, las pepitas, y mire usted. Mire esa belleza, ¿sí? Vamos a colocarle un poquito hasta que, bueno, aquí mi Arthur me vaya haciendo el merengue. Y vamos a concluir con una deliciosa decoración de merengue. Oiga, rápido y sencillo. ¿Qué le pareció? Ahora, usted, hemos tenido, sí, ciertos ingredientes ya hechos. Si usted no los tiene, en una hora, hora y media, usted tiene este postre, ¿ah? Usted tiene este postre. Y es riquísimo. Recuerde que lo importante es la masa y la crema. ¿Sabe qué? Yo no sé por qué creía que esto podía tener leche condensada en algún momento. Hay gente que lo hace con leche condensada. ¿En lugar de qué? ¿Cómo funcionaría con leche condensada? Podría utilizar la leche condensada en la mezcla, es decir, en esta crema. Ya. Yo agrego leche condensada. Puedo agregarle... Una media taza, digamos, por ejemplo. Sí, un 10%. Hablemos unos 40 gramitos de leche condensada. Le va a dar un sabor especial también. Es espectacular. A ver, ¿cómo es que es el merengue? ¿Cómo vamos? Muy bien. Métale más velocidad, mi querido. Le metemos más turbo. Porque si no, ya vienen nuestras queridas compañeras. Y esas merengue. Y esas van a querer. Hola, chef. Hola, chef. Mi abuelo y ahí, coquita rica. Hola, chef. ¿Cómo está? Ustedes se mantienen la ya. Yo voy a seguir trayendo cosas live para ustedes. La vanesita, esa cuarentena, vean. Ha estado poderosa. Les han hecho cosas live. ¿Qué le parece este post? Deli, 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 deli. Como el señor Rivera está queriendo que me excluyan de la aprobación. Yo le digo que todo en exceso es malo, pero si es que uno prueba un poquito, está bien. Un poquito, claro. Y luego usted hace su ejercicio. Y quemó todito eso. Y aquí, en ese pastelero, ¿ah? Aproximadamente. ¿Los excesos son malos? Eso, muy bien. Todo va por aquí. Miren, está haciendo el merengue. Sí, sabe, ¿no? ¿Es merengue o no es merengue? Yo creo que sí es merengue. Sí, es merengue. La verdad es que sabe de esa post. Tiene cara, pero no. Es merengue o no es merengue. Ahí usted les va a mostrar que sí es merengue. Ahí está bien. Voy a mandar un saludito a Diego Portilla. Un besote de que nos está sintonizando. También de la radio. No, no es de la radio. Pero está chismeando que estoy mandando saludos. Amelina quiere acabar con todos los medios de comunicación. Oiga, mande un saludo que también son sus amigos o examigos. No, 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 no. Yo creo que, Amelie, te has puesto tan swing que dicen que estás con muchos pretendientes. Oiga, y eso que hoy viene seria. Unas como empresarias viene hoy. Yo creo que tiene por ahí un pretendiente que ya te echó un poquito. Porque mi mamita está la merengue. Tenado, tenemos el merengue, ¿ah? Tenemos del merengue. Mira esa belleza, ahora sí vamos a empezar. No es merengue, no, no es merengue. ¿Qué le hacemos después? Qué bueno que le ha tocado al Arturo en este segmento porque así hacía Amelina. Divertidísimo, pues. Yo le voy a decir una realidad. Yo le voy a decir una realidad. ¿Sabe qué? Esto sale cuando la mano está virgen. ¿Ah, sí? Con razón salió también. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo? A ver, ¿qué dijo? Su mano virgen es. Ay, ay, ay. No sé si usted le hubiera salido. Oiga, Chep, ¿no tenemos manguito en casa? ¿Con una fundita? ¿Con una bolsita? O puede ser simplemente hueco y empiezo a hacer piquitos. Ok. Está bien. Mírate. Ahora simplemente yo voy a ir haciendo de esta manera. Oiga, y con esto en serio a mí me encanta que venga la verni. Toque del sabor. Porque nuestros televidentes se dan cuenta que pueden hacer de esto un emprendimiento. Sí, son súper fáciles. Entonces es súper chévere eso. La verdad es que me gusta. Son las 10 y 1 de la mañana. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Acabamos, acabamos. Bueno, esto lo vamos a poner. Déjenme poner. Un saludo a todos los estudiantes de Ciclosirro a la región amazónica. Hoy, oficialmente, primer día de vacaciones. Felicitaciones a los que no se quedan más en petróleo. A los papás. Nadie se quedó. ¡Terminado! Súper bien. Terminado. Lo logramos. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias, Berlín. El payito. El payito es bueno. El payito es rico.